Y crece la preocupación por la situación que se vive en Samaipata. Más información sobre este tema desde nuestra unidad móvil, Roger Ramos. Buenas noches, adelante. Buenas noches, en esta oportunidad yo me encuentro con el asambleísta Reinaldo Seas, que es asambleísta por la provincia de Florida, que ha llegado ya hasta el comando departamental de la policía asambleísta, para darle a conocer a la policía los últimos hechos en Samaipata. Sí, precisamente nos hemos vuelto en medio camino nosotros porque estábamos al pendiente de que se haga un operativo hoy al finalizar la tarde. Pero nos hemos vuelto por la urgencia del caso porque es realmente insoportable la situación intolerable allá en Samaipata. Los bloqueadores dejaron el punto de bloqueo y se fueron, se entraron al pueblo y le están pegando a los vecinos sin que nada tengan que ver con este problema. Insisto, la policía debe actuar de inmediato. La fiscalía también, nosotros necesitamos actuar rápido con las fuerzas del orden para que liberen esa vía y para que puedan detener a esa gente que está cometiendo un grave delito, pegándole, ultrajándole, humillándonos a nuestro pueblo de Samaipata, que nada tiene que ver con sus demandas. Insisto, la solución a esos problemas que ellos demandan no lo va a dar el pueblo, no lo va a dar la comunidad de Samaipata, ni Mairana, ni ningún otro pueblo. Lo va a dar el tribunal electoral. No es con nosotros, no tienen por qué bloquearnos a nuestros productores y nuestros transportistas, tampoco tienen por qué agredirnos, tampoco tienen por qué humillarnos en nuestro pueblo. Asambleísta, ¿qué ha pasado? Ahí se habla de la toma del pueblo, la violencia, ¿qué se ha generado durante esta tarde? No, realmente ellos están buscando más conflictos, están buscando generar escándalos, están buscando, no sé qué están buscando, pero en realidad están humillando al pueblo de Samaipata, están agrediendo a quien se le pone enfrente, a quien los mira. Realmente es terrible, cumpa, lo que está pasando en Samaipata y necesitamos pedirle al comandante, ya lo hicimos esta mañana, ya lo hicimos también con el fiscal de distrito, no nos hacen caso. Dijeron que para ahora en la tarde teníamos una estrategia, teníamos un trabajo que hacer, un operativo, pero no se ha visto ese operativo, nosotros lo estábamos esperando en la carretera. Nos vemos muy conternados, con molestias. Pero claro, ¿cómo no vamos a estar? Pues estamos muy molestos, estamos conternados, estamos realmente, no sé qué puedo decirle, cumpa, Samaipata está sufriendo y las autoridades, la policía y el fiscal ni se ven. ¿Se han visto obligados a tocar las campanas del pueblo? Están llamando a la gente, pues no es la medida correcta, no es entregarse a esa gente que está, no sé qué ha tomado, qué ha fumado, esa gente que está violenta, nosotros no podemos ponernos ahí con ellos. ¿Hay dirigentes que se identifican que están llevando a cabo estos eventos? Se está, se está, hay gente identificada, están los nombres de quienes los acarrean, están los nombres de quienes los pagan, están los nombres de quienes están organizando este bloqueo. Y otra cosa, otra cosa, ayer por la mañana, antes de ayer en la radio, el alcalde de Samaipata se comprometió a que no iba a haber ningún bloqueo en el territorio del municipio de Samaipata. Ayer, en el acto cívico del 6 de agosto, lo mismo, ratificó su compromiso. No sé por qué no está cumpliendo, a lo mejor es parte del bloqueo de este señor, este alcalde. Así que le pedimos que haga retirar a su gente, que haga calmar a su gente. El pueblo de Samaipata no tiene la culpa de lo que ellos están pidiendo. Muchísimas gracias, el asambleísta Reinaldo Seas está aquí en el comando departamental de la policía solicitando nuevamente para que un contingente policial pueda salir hasta este municipio y así pueda calmar la violencia que se ha generado durante esta tarde, colegas. Este es el reporte a esta hora de la noche.